Hola chicas, hola chicos, que tal, como estáis, hola Jose, que hace tiempo que no te digo nada, que tal Bueno, pues nada, que aquí estoy para enseñaros mi cajita de Glossy Box, primer aniversario Y que bueno, que me ha llegado la cajita y os voy a enseñar los productitos que lleva La caja, no sé, normalmente no la enseño, pero bueno, es que esta, no sé si os dais cuenta Lleva todo el ribete así como con gente dibujada, parece monísima La presentación Glossy Box la cuida mucho, la verdad es que sí Viene así, con su lacito, con su, vamos, presentación un 10 Porque a mí me gustan mucho, ya tengo un vídeo de qué hacer con estas cajitas Si me aclaro dejaré el link por aquí para que lo podáis ver Y nada, os voy a enseñar qué trae esta cajita y por qué puede o no resultar atractiva, ¿vale? En primer lugar, sí que es cierto que notas un olor Yo que soy bastante rara para los olores, yo he notado un olor que a mí me ha cautivado Entonces me puse a investigar cuál de los productos era el que emanaba esa fragancia Tan maravillosa y me di cuenta de que era esto Que es un, pues es un dúo de leche corporal y gel De la marca Blue Marine y la fragancia Innamorada A ver, me ha encantado el olor de esto Me ha encantado, de verdad, eh Me duché ayer con el gel, me puse la crema corporal Y los rematé con el perfumito este que trae, con la muestra de perfume Y tengo que decir que me encantó, me encantó, me encanta como huele Y posiblemente, bueno, voy a investigar a ver qué precio tiene, dónde la puedo comprar y tal Y yo creo que, no sé, ve que soy complicada yo, eh, para esto de cambiar perfumes y tal Pero si no se pasa mucho de precio, yo creo que a lo mejor sí que me la compro A todo esto os quería comentar que las muestrecitas traen 30 mililitros Y el tamaño original, porque te viene todo especificado aquí Trae 50, por lo tanto, pues bueno, 50-30 te da para probar varias veces Y para que puedas decidir si te gusta o no te gusta El perfumito no, el perfumito es de los que traen un mililitro, dos mililitros Vamos, que te da para tres veces, mal contás A mí me ha gustado mucho este producto, de verdad, os lo digo, eh Me ha gustado mucho Es de las típicas cosas que posiblemente no probarías si no te las pusieran al alcance Y que al haber llegado a mis manos, sí que me ha dejado gratamente sorprendida Me ha gustado mucho Después, en esta cajita, venía este esmalte Un esmalte blanqueador Pone que es Pro White Original Es el tamaño original Y qué decir de este esmalte Os puedo comentar las impresiones que me da a mí Sin haberlo probado, porque todavía no lo he probado Llevaba las uñas pintadas y no he podido probarlo Es el tamaño original, como decía, lleva 10 mililitros Y cuesta 9,95 A ver, yo de este producto, ¿qué opino? A ver, a mí este producto me ha gustado que viniera Porque, eh, primero que nada Cuando, a casi todas o a la gran mayoría nos gustan los esmaltes, ¿no? Entonces, bueno, que te pongan un esmalte en una caja Eh, resulta atractivo Pero, ¿qué pasa? Está el hándicap de los colores Eh, puede que el esmalte te guste mucho En cuanto a la calidad En cuanto a la duración En cuanto tal Pascual El brillo Pero, si no te aciertan el color La hemos liado Entonces, ¿qué pasa? Que con estos esmaltes Que son de tratamiento Porque este es un esmalte blanqueante Es una base blanqueante Pues, oye, más posibilidades hay de contentar a más gente Porque esto, en cuanto a color A ti, ni fu ni fa Es un esmalte que, bueno Que, que si cumple lo que promete Pues, eh, está genial Porque a mí, posiblemente, un producto así Me llame la atención Pero a lo mejor no me decida comprarlo Entonces tengo la posibilidad de probarlo Y si veo que los efectos son positivos Pues, oye, a lo mejor lo incluyo en uno de mis indispensables, ¿no? Me gusta Me gusta la idea de que venga esto en la caja Me gustó Después, ¿qué más? Este tubo que es un gloss Gloss es un tinte Bueno, aquí lo describe como una crema para labios y mejillas Es el Irish Cream Poblova Eh, Jelly Pompom A ver, me ha parecido Bonísimo Es que es muy mono La verdad es que es muy mono Es un rosita Así A ver si lo consigo sacar Porque es bastante Liquidillo Mirad Mirad a ver si no ¡Uyá! ¡Yeah! En los morros queda bonísimo Mira, me lo voy a cascar A ver, me lo voy a plantar A ver Creo que me lo voy a hacer un montón Me he puesto un montonazo, ¿eh? ¡Uy, sabía chicle, eh! Me lo probé el otro día por la noche Antes de desmaquillarme Primero me lo puse en la mano Y en la mano me duró la vida Y bueno Noté que la duración era Bastante buena Y después me lo apliqué en los labios Y en las mejillas Antes de desmaquillarme Y me gustó en los dos sitios O sea, me gustó tanto en los labios Como en las mejillas No deja una sensación pegajosa para nada Es cómodo Y en cuanto al olor Huele a chuche Yo sé que a muchas de vosotras Os gusta el olor dulce Olor a chuche A piruleta A golosina Es que, no sé No le veo ningún inconveniente A mí quizá Ya os digo el olor Pero yo soy la rara, ¿no? Entonces a mí el olorcillo A lo mejor Tan a chuche No me fascina Pero por todo lo demás No sé si se ve Yo creo que Queda muy mono La verdad es que me ha gustado Es el tamaño original Y de 14 gramos Y cuesta 12,57 en tiendas A mí me ha gustado, la verdad Y después Esto Que es un aceite corporal hidratante En nutritivo Que pone aquí Pero bueno Es de O Boticario Viene así Es un aceitito También es tamaño original Con lo que Esto El gloss Y Bueno El múltiple este para mejillas y labios El aceite Y el esmalte Vienen en tamaño original Esto también viene en tamaño original Es un aceite hidratante Ya como os digo Que lleva 250 mililitros Y que en tiendas cuesta 13,99 Pues bueno Os voy a comentar Mi experiencia con esto Os acabo de decir Que los olores dulzones no me gustan Este olor es La fragancia se llama Acai O Acai Acai Perdón Mi marido lo buscó Y dice que es un fruto De una palmera Que se cría En el Amazonas O alguna cosa así Un fruto exótico A mi esto me huele A frambuesa Que sinceramente os lo digo Me huele a frambuesa Entonces que pasa con esto Pues que yo cuando Me lo acerqué A la Naricilla Pues Naricilla Es un decir Ya ves como canso Pero bueno Que cuando lo olí Dije Ay 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 Que yo estos olores dulzones Ay 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 No me pude resistir Y en el mismo momento Pa Me lo apliqué en las piernas Que es la parte del cuerpo Que más seca tengo Porque No sé por qué Las piernas se me secan un montón Y me cuesta de hidratarlas Y tengo que estar reponiendo Producto continuamente Para yo Tengo la crema aquí A mano Aquí debajo de la mesa Tengo una crema para las piernas Porque me estoy continuamente dando Y ¿Cuál fue mi sorpresa? Que bueno En principio El gotero este Me encanta la botella Porque esto Lo echas encima directamente No a la mano Puedes echarlo en la mano Pero caen gotitas O sea No cae Churretón de producto En la pierna Con lo que Luego ya tienes un exceso Y ya La aplicación ya se hace más difícil Y tal Me gustó mucho Eso Que cae como a gotitas Y después Me encantó la textura de esto Me encantó con la facilidad Que se extiende Y dejó Os lo prometo Me lo puse aquí mismo Sentada en el sofá Me lo puse Un olor Todo el comedor O sea Toda la habitación Tenía un olor a esto Y De verdad Que aunque yo sea muy sensible No me desagradaba El olor que dejaba Que me dejó a mí en la piel Vamos En la piel Concretamente Pero el olor que dejó Bueno Ya os digo Tenía a mi A mi churri aquí al lado Y le dije ¿Qué te gusta o qué? Y me dice Sí, sí Pues bueno Si se ha expandido el olor Por toda la habitación Y tal Huele muy bien Oye Huele muy bien Y tal Me ha gustado Me ha gustado el producto El efecto Fantástico O sea Me dejó las piernas Súper hidratadas Hasta Hasta el día siguiente Porque hasta que no me duché Yo noté que Que las piernas Las tenía hidratadas La verdad es que me ha gustado mucho La sensación grasa Para nada Y el olor me gustó Me gustó Así que Oye Contenta también con esto Y después venía Por cortesía de Glossy Box Me imagino Porque estos productos Claro ya hacen los 5 Porque estos valen por 2 3 El esmalte 4 Y el aceite 5 Vienen en cada caja Vienen 5 productos Bueno Y otra cosa Que me encantó Viene una invitación Para el O2 A ver Centro Wellness Que hay en un montón De ciudades de España Y te viene un mes Para Para ir A este centro Gratis Y poder disfrutar De Supongo que De determinadas instalaciones No de todas Me imagino Pero bueno Esto me pareció la bomba O sea Esto lo voy a gastar Ya tengo localizado El centro Wellness este Y Vamos que si voy a ir Vamos que si voy a ir Me voy a echar yo unos chorros Por todos los lados Que Que yo os contaré Me vais a ver De un relajado Que no veas Y como os decía Esto es otro regalo Que viene en la caja Como os decía Esto Que me imagino Que será una cortesía De Glossy Box Pues es una pulserita neón Viene así En esta bolsita Y bueno Os la voy a enseñar Es esta Pulserita Y Que queréis que os diga Sin comentarios No sé No sé Que opinaréis vosotras Pero Como Bien dice el dicho Si no Si no Tienes algo Que decir Que sea Más interesante Que el silencio Pues cállate Pues eso es algo que voy a hacer yo Callarme Noelia La pulserita neón Y Ya está Y eso es lo que tengo que decir De De esta caja Que a mi Me ha gustado Un montón Porque me ha gustado un montón La verdad es que No tengo nada que decir Al respecto De Malo De De nada Que os voy a dejar El enlace Porque esto de las cajitas Glossy Box Bueno la mayoría sabréis como va Pero Os voy a dejar un enlace En la cajita de información Para que si queréis acceder A suscribiros A la A la cajita Lo podéis hacer directamente Desde ese enlace Y bueno Comentaros que Lo de las suscripciones Muy sencillo O sea tú coges Te Te suscribes Para el mes siguiente Y en el momento En que tú te quieras Desuscribir Esto no es mandar papeles Para una baja No Mandas un O sea te das de baja De la suscripción Y automáticamente se cancela O sea Igual que te has dado de alta Te das de baja Por el mismo medio Igual de fácil Entonces bueno Considero que es una buena forma De probar determinadas cosas Que en este caso Yo me he quedado encantada Y no sé que más contaros La verdad es que Para mi esta caja Ha merecido muchísimo la pena Le doy Pues nada Las mil más sinceras Felicitaciones a Glossybox Por este primer aniversario Y aunque tienen Tienen que mejorar Algunas cosas Si es cierto Pues me parece que No sé Van por buen camino Entonces Yo pues nada Os voy a dar esta oportunidad Y Y voy a seguir A ver A ver que tal ¿No? Pues nada Chicas Que os mando un besazo Súper gordo Y que Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Venga Chao Chao Chao